La tarde del 21 de septiembre en la Feria Cultural de la Guitarra Clásica en la Libertad Centro Cultural de Apisaco, en la ceremonia de inauguración se recordó y rindió homenaje al maestro Cleófas Villegas Flores por su destacada trayectoria con la develación de la placa conmemorativa, comenta el director Gabriel Carmona Lozada. Con el maestro Rafael Manjarres planeamos dentro de nuestro programa 2015 este homenaje al maestro Cleófas dentro de esta Feria de la Guitarra y toda esta semana vamos a tener una serie de actividades y de conciertos muy importantes y también un foro abierto para todos aquellos que practican y que les gusta la guitarra pues que vengan con nosotros y que se haga esto, eso, una feria. Rafael López Manjarres, músico guitarrista de la Libertad, habló sobre el maestro. Bueno, primeramente fue un gran maestro, fue guitarrista de grandes personalidades como Oscar Chávez, Tania Libertad, Tegua y aparte que abordaba mucho el repertorio clásico, era excelente guitarrista en el repertorio clásico. Esta inauguración que tuvimos ahorita con la develación de la placa, fue muy emotiva, creo que estaba presente entre todos nosotros. El concierto de inauguración estuvo a cargo del maestro Santiago Ríos Saavedra. Él es maestro actualmente de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala, él participa en el trío clásico de Tlaxcala, es decir, es un terceto también de música de cámara, él hace los arreglos incluso, es un maestro muy destacado, se le reconoce su trayectoria. Las actividades continuarán hasta el 25 de septiembre con una serie de conciertos a partir de las 18 horas.